¡Soy lo que soy! ¡Somos territorio de paz! ¡Somos territorio de paz! Recorrido, concentración y salida de la marcha 8 y 30 de la mañana, desde el Coliseo de Panamá, por la calle Nueva Creación, Calle Shakira, hasta la esquina de Don Grá en la Avenida La Playa. Luego continúa por la Avenida La Playa hasta la esquina del Coliseo de la Escuela Misional Santa Teresita. Allí se gira hacia el Monumento a la Madre y continúa el recorrido por la calle Mosquera hasta el Parque Colón. ¡Semana por la Paz! ¡Soy territorio pacífico y mi compromiso es vivir en paz! ¡Semana por la Paz! ¡Soy lo que soy! ¡Somos territorio de paz! ¡Somos territorio de paz!